Seguimos en Colombia, hay polémica por el manejo de las 26 zonas veredales donde se encuentran los casi 7 mil integrantes de la guerrilla de las FARC en proceso de desmovilización. Este domingo el gobernador del apartamento de Antioquia en el noreste del país criticó la administración de las zonas y denunció que se ha negado el ingreso de sus funcionarios a los campamentos mientras sí se permite la entrada de civiles. El gobernador criticó severamente el hecho de que se niegue el ingreso de sus funcionarios a las zonas veredales mientras se permite la entrada de civiles. Ahí está entrando todo el que le dé la gana, yo el martes voy a presentar personas civiles que han estado entrando allá invitados directamente por las FARC. Asegura tener documentado la entrada de civiles a esas zonas. Nosotros tenemos los videos que han entrado civiles allá, lo segundo es que ellos no pueden, excepto que tumben la constitución, desconocer la autoridad de un gobernador. Advirtió que no se conoce la identidad de quienes están en los puntos de concentración. No sabemos quiénes son los que están en los campamentos, o sea no saben ni el presidente, no sabe Sergio Jaramillo, no sabe la comisión de verificación, yo no sé la ONU qué es lo que verifica.